Resumen, empecé por la parte de allá, al fondo, ahí comencé la serpenteada, una, por allá, sigue la carretera, estoy yendo pura carretera, por si acaso, no estoy tomando tantos. Una curva más, 127 kilómetros, me quedan 3 kilómetros, voy a seguir subiendo hasta donde está allá el trailer, y ahí creo que es la última curva, vamos a ver si es verdad.